hola qué tal amigos gracias por visitar tu canal de noticias noticias de últimos minutos si no estás suscrito a nuestro canal pedimos que lo hagas ahora activa la campanita para que te enteres cada vez que subamos un nuevo contenido si eres esta noticia que te traemos pondrá algunas personas especialmente aquellos que trabajan en instituciones públicas te pondrá de los pelos de punta y es que el presidente de la república recordemos que prohibió los aumentos salariales los reajuste y también prohibió los ascensos en las diferentes instituciones del estado pero señores lo que vamos a contar sólo se ve en la república dominicana con los suerdos que devengan algunos funcionarios del estado alcanzan para pagar la nómina de algunas instituciones públicas y privadas tal es el caso de algunos ayuntamientos de la república dominicana y algunas empresas privadas tal es el caso de alejandro fernández huipor el cual fue designado superintendente de bancos de la república dominicana por el presidente de la república luis abinader corona mediante el decreto 329 del 16 de agosto del año 2020 asumir su cargo devengaba un sueldo bruto de 999 mil 970 punto 48 pesos faltando menos de 30 pesos para llegar a un millón de pesos sin embargo en la nómina de julio del año 2020 el superintendente de banco figura con un sueldo de un millón 145 mil 184 pesos al revisar la nómina se pudo verificar que el aumento también se aplicó a empleados de baja jerarquía sin embargo empleados que tenían un sueldo privilegiado en comparación con los mejores salarios del sector privado y público también fueron beneficiados su consejero especial mariel antonio agarrido pérez pasó de cobrar 237 mil 500 pesos a 543 mil 979 pesos más el doble de la cifra que ésta inició ganando cuando fue nombrada por el poder ejecutivo mientras que su asesora técnica gniel y saure con luis pasó de 390 mil pesos a 446 mil 635 pesos el gerente juan francisco mendoza pasó de deben ganar un salario de 600 mil pesos a 687 mil 131 pesos y el intendente julio enrique caminero sánchez pasó de 750 mil pesos a 858 mil pesos tanto el bin cueva su gerente de supervisión como víctor lidio en manuel sedeño obrera su gerente de regulación e innovación pasaron de cobrar 525 mil pesos a 601 mil pesos señores esas son las cosas que pasan en nuestra amada república dominicana mientras un solo hombre devenga un salario tan alto que el mismo se puede utilizar para pagar la nómina de cualquier institución pública o privada mientras el presidente de la república anduvo días atrás en diferentes sectores de la capital regalando un bono de 1500 pesos la pregunta es que se puede pagar que se puede comprar con 1500 pesos en la actualidad la república dominicana señores está usted de acuerdo de que estos funcionarios devengan un salario tan alto mientras el presidente de la república prohibió días atrás los reajustes los ascensos y los aumentos salariales en el sector público déjeme su comentario